Lucía fue uno de los personajes más odiados de Café con Aroma de Mujer, pues a esta mujer lo único que le interesaba era el dinero, la ambición y pasar por encima de cualquiera. Se casó con Sebastián solamente por el dinero para salvar a su familia de sus deudas, y se involucró con varios de sus allegados, con su cuñado Miguel, con su hermano y hasta con el capataz de la finca. Quedó embarazada, Miguel le ocultó la verdad por mucho tiempo. Le estuvo dando dinero a este mantenido que al final la dejó sola y con su hijo. Lucía tendrá que pagar por todo lo que hizo con la soledad. Se ganó el desprecio de todos los vallejos y hasta de su amiga Lucrecia. Lo único bueno que hizo Lucía fue al final de la novela, fue dejarle ver a su hijo a Sebastián, pues este le agarró mucho cariño. Además de eso también, Pabla y Marcela le agarraron mucho amor a este niño, y hasta el día de la boda podremos verlo en la gran final de Café con Aroma de Mujer. Gracias por ver el video.